Debo ser la oportuna intervención de agentes de la Policía Nacional Civil evitó el asesinato del conductor de un transporte colectivo en Coatepeque, Quetzaltenango. Quien iba a intentar el crimen fue capturado. Henry Rolando Castro Gómez, de 18 años de edad, es la persona a quien agentes investigadores de la Policía Nacional Civil capturaron, a quien se le encontró portando un arma de fuego hechiza, además de tres envoltorios de marihuana. Agentes de la Policía Nacional Civil manifestaron que el capturado es indicado de asesinar a un piloto y de herir a uno más, así también de herir de bala a un menor de edad. Ataques armados registrados en el presente año en la ciudad de Coatepeque. Castro Gómez es apodado el duende y según varias investigaciones pertenece a la Mara 18, a quienes se les indica de cobrar la renta o impuesto a pilotos de los microbuses del casco urbano. Una turba de pilotos se presentó a la subestación de la Policía Nacional Civil de Coatepeque, donde exigieron a las autoridades que se le entregara al supuesto sicario, ya que lo pretendían linchar. Pues varios pilotos lo identificaron como el responsable de darle muerte a Henry Danilo Morales, el pasado 3 de julio del año en curso. La aprehensión de alias el duende se dio en el sector El Campamento de la Zona 6, Lotificación Magnolia. El capturado fue llevado a los tribunales correspondientes para solventar su situación legal. Con información de Antonio de León, Telediario Información Actual.